Hey chicos, hola como estan? En esta ocasión vamos a checar la build para poder spamear la reliquia en God of War Ragnarok Ojo que dependemos bastante de la suerte y... Bueno, vamos a tomar ciertos factores para favorecernos al momento de poder lanzar la reliquia a gusto Hay que tener bastante en cuenta que no hay un 100% de probabilidad de que en la reliquia se este recargue y recargue Ya que, como les explicaré más adelante, esto no es posible Pero bueno, vamos a checar que es lo que necesitamos Y es que como pieza fundamental vamos a necesitar el peto de Give to Mour Si lo pronuncio mal, dispensenme, pero tiene un nombre un tanto extraño Este lo vamos a conseguir a medida que avancemos en la historia Hay que tener eso bastante presente No hay un modo especial de hacerlo, sino llega un punto donde lo podemos fabricar Y lo que nos va a interesar de este peto es probabilidad moderada de suerte de restaurar el 70% de la recarga Al usar un ataque rúnico o reliquia Lamentablemente no así serán sus guanteletes o su escarcela Debido a que estos apoyan la generación de piedras de ira o de salud Cosa que si bien puede ser conveniente en un combate Podemos encontrar otros beneficios más interesantes en otras piezas de armadura Y para apoyar la regeneración de recarga de la reliquia Que mejor que los guanteletes y la escarcela de Berserker Ya que nos ayudan a la recarga de esta última Ojo que esta build es para poder divertirnos dentro del título Spameando unas de las mejores reliquias que hay Ya sea cual sea la que ustedes usen a su gusto En particular a mi me gusta bastante la reliquia de la empuñadora de Skullfunk Que es, perdón si lo pronuncio mal Que es la reliquia que nos da el rey Berserker Que suelta estas espadas que ayudan a pues prácticamente estar spameando a los enemigos Pero como les mencionaba en un inicio No hay una manera de garantizar el 100% de la recarga de la reliquia Yo he probado builds con hasta 443 de suerte Y aún así no me asegura que en todo momento esta reliquia se recargue Por eso mismo no me decantaría a generar una build que nos genere 100% de suerte Y a ver como salen los demás stats Por eso mismo les recomiendo los aditamentos de guantes de Berserker y la escarcela Ya que nos ayudan a recargar la reliquia en caso de que esta no logre el cometido del 70% Si ustedes quieren unos guanteletes con mucha suerte Están los guanteletes de luz de guía y la escarcela Que si nos van a aumentar bastante la suerte Pero como les comento no es que podamos obtener este 100% También por esa misma razón en la empuñadura de las espadas Yo recomendaría la empuñadura de recuperación luminosa Ya que estas cada vez que estemos soltando el triángulo con R1 Conseguiremos recarga de la reliquia En caso de que no tengamos la fortuna de que esta nos de este 70% Lo mismo ocurrirá con el pomo del hacha El picaporte de piedra de granizo rúnico Nos ayudará a que cada que nosotros estemos golpeando a un enemigo congelado Tengamos una bendición rúnica Lo que nos ayudará a obtener los beneficios de nuestra armadura En cuestión del escudo se recomienda el escudo de arremetida Ya que nos dará bastante suerte y buena defensa y movilidad Y también tendríamos round de los nueve reinos Hay que recordar que bastante de estas piezas se consiguen al eliminar a los berserkers Queda como una build bastante entretenida y poderosa Si es que tenemos la suerte de que se nos esté recargando siempre la reliquia Y si no podemos equilibrarla con los accesorios antes mencionados Pero bueno, creo que de momento no hay mucho más que agregar Ya saben, espero que el video les haya gustado No olviden dejar su hermosísimo like Nos vemos para la próxima Chau 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 chau